15 monos cazando de forma brutal. Los chimpancés siempre se han caracterizado por ser animales fuertes, mientras que los babuinos pueden llegar a ser increíblemente abrasivos. Pero una cosa es cierta, ambos son territoriales y tienen cierto sistema jerárquico. ¿Alguna vez has visto batallas entre chimpancés o con otros animales? ¿Los has visto cazando? ¿No? No te preocupes, estás en el lugar correcto, porque hoy en Top 10 Mejores traemos para ti 15 monos cazando de forma brutal. No creerás quién ocupa el puesto número 1. ¡Comencemos! Número 15 Babuino contra Leopardo Este no fue el mejor día para un leopardo que decidió cazar a un babuino en un árbol. Si entre un leopardo y un babuino le apuestas al leopardo, tal vez pierdas todo tu dinero, porque en este caso el babuino casi le quita la vida al leopardo. Los babuinos tienen fama de ser defensivos y agresivos si se sienten amenazados. Incluso tan solo la presencia de un intruso los puede poner alerta, ya sea que el leopardo haya decidido o no cazar al babino. Este último al observarlo intentará defenderse. Por suerte en esta ocasión el leopardo logra sobrevivir y esperemos que aprenda esta lección sobre caza. Tal vez cazar un babuino de día no sea la mejor opción. Sin embargo, no está de más que lo intente en las noches, ya que todos sabemos que los leopardos tienen mejor visión nocturna que los babuinos. Incluso logramos apreciar cómo un grupo de babuinos no permiten que un leopardo tome un poco de agua. Y al ver que el animal se acerca al estanque, el grupo no duda en ahuyentarlo y este, por supuesto, solo piensa en huir para salvar su vida. También tenemos imágenes de un cachorro de leopardo o guepardo, que ha sido secuestrado por un babuino. Aunque las imágenes no son muy claras, sabemos que lo tiene envuelto en sus brazos. Y quién sabe lo que habrá ocurrido con él. Número 14. Experimentos de ataque de chimpancés a leopardos. Investigadores decidieron colocar un falso leopardo en un grupo de chimpancés para analizar su reacción. El leopardo fue creado especialmente para este momento. Incluso logra moverse, y cuando los chimpancés ven el supuesto animal, estos se alarman, y de inmediato agarran una rama y golpean al leopardo con mucha fuerza. Es todo un espectáculo el verlos realizar tal acción, hasta que uno de los chimpancés decide acercarse al leopardo. Lo huele y descubre que es falso, razón por la que logra zafar su cabeza y juega con ella. Aterrador, ¿no lo crees? Número 13. Chimpancé contra babuino. En este puesto logramos ver a un chimpancé entre un grupo de babuinos juveniles. No exageramos al decir que este nivel de cercanía entre estas criaturas tan diferentes no es tan común. Razón por la cual la madre del chimpancé, que si bien no es sobreprotectora, no quita la mirada de su hijo. En caso de que se decida hacer una que otra travesura, que por lo visto fue precisamente lo que hizo. Al parecer el chimpancé decidió elegir a un mono muy grande que se niega a participar en el juego. Acción que el babuino no aprueba, pero el chimpancé no lo entiende y para evitar algún enfrentamiento la madre decidió ahuyentar al babuino con una roca. Decisión que no fue la más acertada, ya que el babuino se enojó tanto que decidió atacar a una joven madre. En otro video logramos ver cómo un babuino acosa a dos chimpancés. Cuando el babuino es atacado por el chimpancé más fuerte, este ataca al más débil, pero por suerte logran ahuyentarlo. Estas dos especies pueden coexistir de forma pacífica, la mayor parte del tiempo, pero el babuino es más competidor que el chimpancé, y aunque este último puede alejarlo, eso no quiere decir que los conflictos no se lleven a cabo. Incluso se ha visto cómo grupos de chimpancés atacan a pequeños babuinos. Estos animales son depredadores formidables, de hecho pueden convertirse en excelentes cazadores, tanto al punto de atemorizar incluso al hombre. Número 12. Macaco japonés. Temas como unos monos atacan a otro mordiendo y golpeándolo, causándole heridas muy graves, incluso logran abrir su brazo. En otras imágenes vemos cómo este mono al parecer se está comiendo a un bebé, pero el pequeño logra escapar, y nada lo más lejos que puede, pero su huida ha llamado la atención de toda la horda, la cual estará muy pendiente de cada movimiento que haga el pequeño, quien en algún momento tendrá que salir de su escondite. Número 11. Babuino contra león. Se ha visto a los babuinos actuar de forma violenta, especialmente cuando se sienten amenazados, situación en la que no dan un paso atrás, de hecho atacan juntos. Toda una horda de babuinos puede enfrentarse a uno o varios leones, y por supuesto el resultado no es nada agradable para ninguno de los dos bandos, pero es posible que las cosas resulten de forma positiva, o al menos eso queremos creer. Tal como lo veremos en las siguientes imágenes, donde un babuino adulto que está sobre un árbol intenta agarrar a un cachorro de león. Si bien no se observa al babuino hacerle algo de daño al cachorro, es una situación que deja mucho que pensar. Vemos a otro babuino acercarse para evaluar el momento, y todo marcha bien. Incluso el primer babuino inicia un proceso de aseo. Sería como un día de espa para el pequeño león. Aunque no sabemos si algo le sucedió o no al león, ya que el babuino decidió llevárselo. Quizá en algún momento mamá leona fue al rescate de su cachorro. Los babuinos se sienten y son fuertes, pero hay momentos en los que quizá es mejor huir, como lo podemos ver en el siguiente video, donde un babuino león. Pero lo que este no contaba era con que toda la manada se acercaría a él, y no tendría escapatoria alguna. Aún así no podemos descartar la idea de que este animal es muy valiente, o quizá un poco terco, porque intentó enfrentarse a un león. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. Número 10. Babuino contra Impala. Vemos como un cervatillo fue arrebatado de su madre por un babuino, quien decide subir a una roca para alejarse de la madre del Impala, y posteriormente comerse al pequeño. Las imágenes son muy fuertes, y estas nos demuestran el escaso conocimiento que tenemos acerca de los babuinos, ya que creemos que estos son vegetarianos. Y sí, pero no solo una parte del tiempo, porque esto no les impide cazar incluso Impalas, tal y como lo observamos. También vemos como un babuino muerde al pequeño cervatillo, quien aún se encuentra con vida, y en medio de la situación la madre busca vengarse de este terrible acto. Pero no lo logra. Las imágenes del pequeño cervatillo muerto no las mostraremos porque son muy dolorosas, pero aún así no es difícil imaginar cuánto dolor pudo haber sentido la madre Impala al ver cómo un babuino se comía viva a su cría. En otras imágenes nos encontramos con una escena similar a la anterior. Un babuino captura a un cervatillo y la madre intenta detenerlo, pero él fue más hábil y con su brazo logra apartar a la Impala y continúa comiéndose al cervatillo. 9. Chimpancé ataca a humanos En este puesto logramos ver cómo al parecer un chimpancé se vuelve loco y comienza a atacar a un hombre. La situación se sale de control mientras que su manejador intenta calmar al animal, pero no fue nada fácil porque los chimpancés son muy fuertes. Aún así lograron calmarlo, y al parecer el animal solo quería una pequeña probada de helado. En otras imágenes vemos a un grupo de personas huyendo de un parque de vida silvestre ubicado al este de China. Pero, ¿de qué huían? De un chimpancé que se había escapado de su hábitat. Por suerte fue capturado por los policías y la situación no pasó a mayores, salvo algunos sustos. Aunque este puesto no deja de ser interesante ya que también podemos ver cómo un chimpancé ataca a un hombre. Así tendrás una idea de lo fuerte que puede llegar a ser este animal, tanto que con una patada puede causar grames heridas a un ser humano. Número 8. Chimpancé contra ardilla. En las imágenes logramos ver cómo una pequeña e indefensa ardilla es perseguida por al menos 4 chimpancés en el zoológico de San Francisco. Lo que parecía un juego terminó en tragedia, ya que uno de los chimpancés mordió a la ardilla al punto de quitarle la vida. Pero eso no quedó allí, porque el animal agarró a la ardilla y la mostró a los espectadores. Quizá para él eso era parte del show. Un caso similar ocurrió en el zoológico de Oregon, donde una pobre ardilla fue lanzada por los aires por un chimpancé. El chimpancé la golpeó una y otra vez contra el suelo. Lo hizo hasta que la ardilla murió. Número 7. Chimpancés atacan a un mapache. Todos sabemos que los zoológicos demuestran tanto la belleza como la crueldad del reino animal. En las imágenes logramos observar cómo un mapache quedó atrapado en la jaula de los chimpancés en el parque zoológico de San Luis, en Missouri, y no pudo escapar. Los chimpancés acosaron al dintruso, lanzándolo y haciéndolo volar. Seguro los minutos se convirtieron en horas para el indefenso mapache, cuya huida no logró lo esperado. El mapache corrió a través de una gran roca evitando por poco el agarre de los primates, pero uno de ellos lo agarró por la cola y lo lanzó al otro lado del recinto, causándole heridas graves. En otras imágenes vemos cómo un chimpancé atrapa a un mapache por la cola cuando intentaba huir por un tubo de desagüe. Se cree que la cabeza del mapache se quedó atrapada en las tuberías de desagüe, y tal vez fue esta la misma vía que utilizó para ingresar al hábitat de los chimpancés. Los mapaches siempre se han caracterizado por ser animales un poco curiosos, y suelen meterse donde no los llaman. Y en esta ocasión la curiosidad mató al gato, o quizás al mapache. Lo cierto es que el mapache no fue invitado al recinto de los chimpancés, y estos respondieron como les indicó su naturaleza. Número 6. Babuino contra guepardo. Es normal ver a los babuinos desafiar a otros animales, especialmente cuando se trata de guepardos, ya que no suelen retroceder y mucho menos cuando atacan juntos. Y aunque, si bien el guepardo puede vencer a un babuino, estos grandes gatos son muy inteligentes y saben que si atacan a uno, todo el grupo caerá sobre él. Cada vez que un guepardo se topa con un babuino o con toda la comunidad de babuinos, y este tiende a retroceder, esta acción solo incrementa la confianza de los babuinos, y cuando estos trabajan juntos, pueden ser animales muy peligrosos. En las imágenes podemos ver como una tropa de babuinos ahuyenta a un guepardo, que intentaba hacer de las suyas. Por suerte, los babuinos unieron fuerzas y lograron alejar al animal. Número 5. Chimpancé vs. Chimpancé. Observamos una verdadera lucha de poder entre estos chimpancés. Solo podemos concluir que cada uno intenta imponer sus reglas, pero algo no ha salido del todo bien. Los chimpancés se persiguen y acosan unos a otros, y no está claro lo que está pasando, excepto por el hecho de que hay mucha conmoción. Aún así, la muerte de uno de los chimpancés no fue una sorpresa. Esto indica que era un antiguo líder o jefe de la colonia, y fue superado por unos machos más jóvenes, quienes buscaban tener todo el control. En las imágenes logramos ver a los miembros de una comunidad mordiendo y agrediendo el cuerpo del chimpancé. Los investigadores que han estado estudiando el grupo durante casi una década entierran el cuerpo, y no duden en mostrarse sorprendidos ante el comportamiento de estos animales. Los homicidios de chimpancés dentro de un grupo social ocurren, pero no de forma usual, o al menos han sido documentados unos pocos casos. En otras imágenes logramos ver a este macho alfa que es atacado por los miembros de su propia comunidad, mientras se agrupan sobre él. El chimpancé les da la espalda la mayor parte del tiempo, pero no logra nada con ellos, ya que se convierte en la víctima de numerosos ataques. Por su parte, este chimpancé adulto ha secuestrado a un bebé, se ha subido a un árbol con él y ha comenzado a golpearlo, mientras que otros chimpancés intentan evitar tal acto. Al parecer el chimpancé es el macho dominante e intenta acabar con los bebés que pongan en peligro su puesto como líder. Chimpancé contra pato En el zoológico de Chester, Inglaterra, una madre pato sufrió un ataque de varios chimpancés. Los patos entraron al hábitat de los chimpancés y estos últimos se volvieron locos al punto de atacarlos, incluso se agredieron entre ellos. Y es que un chimpancé atacó a otro por hacerle daño a un pequeño patito. Estos lanzaron a la madre pato por los aires, mientras que otros patitos fueron agarrados y seguramente aplastados. Estamos muy cerca de conocer quién ocupa el puesto número 1, pero antes de continuar quisiera que me contaras en los comentarios si alguna vez has visto un mono de cerca y qué hizo el macaco. Así sabré que te está gustando nuestro contenido y podrás ser saludado en un próximo video. ¡Continuemos! Número 3. Babuino contra cocodrilo Si los babuinos y los grandes gatos no se llevan bien, imagina cómo sería un encuentro entre un babuino y un cocodrilo. No habrá babuino sobre la tierra que decida enfrentarse a un cocodrilo, o al menos eso creíamos hasta conocer esta situación. En el siguiente video vemos a un babuino luchando contra un cocodrilo. Y si hay algo que no podemos negar es la increíble fuerza con la que cuenta este animal, porque todos sabemos muy bien cuánto daño puede hacer el cocodrilo con su mordida. Logramos ver al babuino huir, pero no fue nada sencillo. Incluso lo vemos con algunas heridas. En top 10 mejores esperemos que haya sobrevivido y que esta experiencia le sirva para no acercarse nuevamente a un cocodrilo. Número 2. Chimpancés atacan a mono Advertimos que estas imágenes no son aptos para sensibles, ya que logramos ver cómo un chimpancé muerde el brazo de un mono que ya se encuentra sin vida. También podemos apreciar cómo algunos chimpancés se encuentran en la búsqueda de su alimento, y vemos cómo el mono intenta asustar a los chimpancés. Y aunque es más pequeño que ellos, no deja de hacerlo. Incluso llama a refuerzos hasta que toda la familia se ve involucrada en la caza. No cabe duda que hay mucha acción en los árboles, y prueba de ello es este chimpancé que se encuentra buscando comida, actividad que alarma a los monos y con mucha razón, porque un chimpancé se enfrenta a uno de ellos. Los chimpancés tienen dientes muy afilados, pero no suelen usarlos para cazar, y en este caso golpean a su presa y lo hacen con mucha fuerza. Incluso la lanzan contra alguna superficie dura, y al ser tan fuertes, es por supuesto que un pequeño mono, como logramos ver en las imágenes, no tiene ninguna oportunidad de salir con vida de esta situación. En este punto logramos entender que los chimpancés no son tan amigables como hemos creído todo este tiempo, y que no son los típicos vegetarianos amistosos, ya que también suelen comer otros animales. Número 1. Batalla de babuinos. En la naturaleza siempre liderará al más fuerte, así que es normal ver batallas de animales, y más cuando se trata de babuinos, ya que esos suelen perseguir a otros para demostrar quién es el más fuerte, y quién podrá llevar el control de todo el grupo. Cuando un babuino quiere demostrar su fuerza, escoge a una hembra, o al babuino más débil y lo ataca. Esto además de dejar en claro que será el próximo líder, también significa que el día de golpes, arañazos y mordidas apenas comienza. También vemos cómo un babuino más joven intenta desafiar al macho alfa con la intención de gobernar a la tropa. Este enfrentamiento lleva a mordidas, golpes, lanzamientos e incluso puede originar la muerte de alguno de los dos. El comportamiento de estos animales es increíble, ya que también se les ha visto secuestrando a bebés de su mismo grupo. Tal es el caso de las imágenes a continuación, donde vemos a un grupo de babuinos intentando secuestrar a uno de los babuinos bebé. Pero por suerte, de la madre del pequeño acude en su ayuda. Aunque también podemos verlos defendiéndose, y es que en las siguientes imágenes notamos a otro animal cerca del territorio de los babuinos, y uno de ellos al percatarse de la presencia del intruso, decide perseguirlo hasta alejarlo. Si hay algo que logra sorprendernos, es la forma en la que estos animales reaccionan cuando se sienten atacados o amenazados, ya sea por su misma especie o por cualquier otra. Hasta aquí nuestro top. ¿Qué te ha parecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Antes de irte recuerda regalarme un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido. ¡Aquí en Top 10 Mejores! ¡Hasta la próxima!